Hola gente, vamos al preguntas y respuestas como especial 50 subs, y antes de que empecemos con la primera pregunta, les quiero dar las gracias a todos ustedes por apoyar este canal y porque llegamos a los 50 subs gracias, pasemos con la primera pregunta. Claro que si, aunque ese juego lo conocí en 2017, me gustó mucho cuando lo jugué, porque si son algo difíciles los niveles pero bueno, ya estoy acostumbrado un poco a esos juegos. Es que todos los juegos son buenos, pero si fuera así estaría por Sonic 4 episodio 2 ya que, me gusta que te puedes transformar y destransformar en Super Sonic, lo veo como una ventaja para cuando no quieres ser más Super Sonic. De mi primer canal, el video que considero que más me gusta sería el de imagen de Mirage Salón en Sonic CD Show Test, porque no me ha dado tiempo, y también porque no sé que directo hacer ya que luego, se me agotan las ideas XD, y si me gustan los gatos. Esto ya lo había dicho antes hoy hombre, pues tengo varios, uno de los que son mis favoritos, son God of War, cualquier God of War es bueno, vale solo diré que soy mayor de edad. Tengo varios juegos favoritos, pero como dije antes uno de los que sigue después de Sonic sería God of War, si no lo conoces o no lo has jugado, te recomiendo los juegos cualquiera es bueno y aparte muy entretenidos. No, hasta ahora ninguno me cae mal y siento que está bien, ya lo dije, pero bueno lo repito son God of War, Grand Theft Auto, KOF, Call of Duty y hay más que me gustan. Y bueno espero que les haya gustado, y de nuevo muchas gracias a todos de verdad, y nos vemos en un próximo video.